¡Qué fina, comadre! Yo siempre como todo lo que yo lo hace. Oye, yo tengo que darle un regalo a todos los caballeros antes de que se nos vayan a la chamba. Por favor, pónganse a estas dos mujeres. ¡Ay, compañero! Por favor, denme una vuelta, por favor. ¡No se me va a pasar con piedra! ¡Qué bárbaro! ¡Hasta nervioso me puse! ¡Ay, qué fina! No nos gusta eso de la vuelta. No nos gusta, pero aquí va. ¡Qué arma! ¡No, Dios mío! ¡Ve nomás! No nos gusta, pero le damos. ¡Qué difícil trabajo tenemos! ¡Qué pedo! No, pero si la vale cuando llevas. Así es red. Ay, viene con red y todo y a la vista es el otro. Trae red arriba. A ver qué pesca. A ver qué pesca. A ver, no es cierto. Un anillo, Sergio, un anillo. No, hoy, cuando llegué, algo estaba pasando. Esta mujer nunca va a tener un anillo con vos. ¿Por qué? ¿Qué dijiste a tus dedos hace ratito? Hace un minuto. Ay, que son muy flaquitos. ¿Entonces? Ah, se le caen. Sí, me estaba tratando de poner un anillo y me dijeron... Dedos largos, dedos flacos. Pero bonitos y funcionales. No hay anillo pencado. Ah, bueno, muy bien, para tocar el piano. ¿Ahora, si no sale más barato el anillo de compromiso por ser más chico? La medida no. ¿Pero hay en cuenta o lo que cuesta es el tamaño de la piedra? Mira, cuesta igual. Ahí les va. Cuesta igual y en la mayoría de los lugares el anillo de compromiso es de una sola medida. Y ya después te lo das y lo te las vas con. Ah, ¿en serio? A menos de que le des vajilla a alguno que tenga por ahí escondido y lo llevo para que lo aísle. Le das cinta a aislar y ya te queda bien. No, que lo arregle, que lo mande a arreglar. ¿Ves? Ahí está el problema. Lo importante es la piedra, no el metal, Raquel. ¿Ves? No le van a dar anillo. ¿Qué hay que hacer? No, yo quiero ese anillo que cuando vean digan, oye, el hombre que sí tiene compromiso serio. ¡Aléjate! No, pues algo así. Olvídate de mí, parece. Olvídate de mí, parece.